Hola amigos, hoy vamos a hablar de una de las mejores ceras del mercado, la Pure Brazilian Carnauba Wax de Mather. Esta cera natural nos brindará protección y un brillo superior. De fácil aplicación nos dará un brillo incomparable y un efecto mojado. Para la aplicación de la cera Pure Brazilian Carnauba Wax, recomendamos frotar un aplicador suavemente sobre la cera para obtener una cantidad justa. Se aplica sobre la pintura de forma suave y circular para generar una capa fina y uniforme. Una vez aplicada, debemos esperar entre 5 a 10 minutos para removerla. Podemos pasar el dedo sobre la superficie. Si al hacerlo, la misma se remueve sin dejar ningún rastro, ya procederemos a retirarla. Se remueve con una toalla de microfibra limpia, intercambiando las caras de la misma. En su presentación líquida, debemos poner sobre el aplicador el tamaño de una moneda de producto. También se puede aplicar con máquina doble acción o con nuestra Powerball. La Pure Brazilian Carnauba Wax de Mather es la elegida por los coleccionistas de autos. Viene en su presentación en pasta y en su presentación líquida. Vos también animate a dejar tu auto como un verdadero showcar.